Los 10 beneficios asombrosos de la zanahoria Descubre por qué deberías comerlo todos los días La zanahoria es un vegetal increíblemente versátil y nutritivo que ofrece una amplia gama de beneficios para la salud desde su rica fuente de vitaminas y minerales hasta sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias Beneficios y propiedades de la zanahoria Es alta en nutrientes Las zanahorias son una excelente fuente de vitamina A en forma de beta-carotenos Un antioxidante clave para la salud de la visión y la piel También contiene vitamina K, vitamina C, potasio y fibra dietética Mejora la visión El beta-caroteno presente en la zanahoria se convierte en vitamina A en el cuerpo lo que es esencial para la salud ocular La deficiencia de vitamina A puede provocar problemas de visión y consumir zanahorias puede ayudar a prevenir esto y mantener una visión saludable Fortalece el sistema inmunológico Las zanahorias son ricas en antioxidantes y vitamina C que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y combatir los radicales libres que pueden dañar las células del cuerpo Promueve la salud digestiva La fibra presente en las zanahorias es beneficiosa para la salud digestiva ya que promueve la regulación intestinal y previene el estreñimiento Reduce el riesgo de enfermedades crónicas Consumir regularmente zanahorias ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, diabetes y ciertos tipos de cánceres debido a su contenido de antioxidantes y compuestos fitoquímicos Beneficios para la piel El beta-caroteno en las zanahorias ayuda a mejorar la salud de la piel al combatir los radicales libres y reducir la inflamación Promueve la salud cardiovascular Los antioxidantes y la fibra de la zanahoria ayudan a reducir el colesterol malo mejorando la salud del corazón Promueve la salud cardiovascular Los antioxidantes y la fibra de la zanahoria ayudan a reducir el colesterol malo y mejorar la salud del corazón Propiedades antiinflamatorias Algunos estudios dicen que los compuestos de la zanahoria pueden tener propiedades antiinflamatorias lo que podría ser beneficioso para aquellos que sufren de enfermedades inflamatorias como la artritis Ahora puedes hacer estos remedios naturales con la zanahoria, aparte de comerla cruda Cataplasma de zanahoria para la piel Tritura zanahorias crudas y aplícala como cataplasma sobre quemaduras leves o irritaciones de la piel para aliviar la inflamación y promover la curación Infusión de zanahoria para la tos Hierve zanahorias en agua y luego cuela el líquido para hacer una infusión que ayuda a aliviar la tos y calmar la garganta irritada Aceite de zanahoria para la piel Infunda aceite de coco o aceite de oliva con zanahorias ralladas para crear un aceite nutritivo que puedes usar para masajear la piel seca o agrietada Tónico capilar de zanahoria Mezcla el jugo de zanahoria con aceite de coco y aplica la mezcla en el cuero cabelludo para nutrir el cabello y el cuero cabelludo fortaleciendo así los folículos capilares Ensalada energizante Combina zanahorias ralladas con espinaca, nueces y pasta para crear una ensalada energizante rica en nutrientes que proporciona una variedad de vitaminas y minerales esenciales Vinagreta de zanahoria Mezcla zanahorias ralladas con aceite de oliva, vinagre balsámico, mostaza y hierba fresca para crear una vinagreta deliciosa que puede resaltar el sabor de las ensaladas Té de zanahoria para la menstruación Hierve las zanahorias en agua y agrega un toque de jengibre para hacer un té que te va a ayudar a aliviar los cólicos menstruales y proporciona un alivio durante ese periodo del mes Enjuague bucal natural Haz un enjuague bucal natural mezclando jugo de zanahoria con un poco de agua y enjuaga la boca para refrescar el aliento y promover la salud bucal Espero esta información te haya gustado, gracias por ver, dale me gusta, comparte, suscríbete Chao, nos vemos pronto Gracias por ver, dale me gusta, comparte, suscríbete Gracias por ver, dale me gusta, comparte, suscríbete